El evento más grande, imponiendo su estilo por todo el Perú y el mundo. ¡Feliz séptimo aniversario! ¡Kenny! ¡Sí, Kenny! ¡Hidalgo! Todos me dicen que soy muy feliz cantando. ¡Kenny! ¡Hidalgo! Imponiendo sentimiento, calidad. ¿De qué sirve ahora tus besos, tus cantos? Domingo 6 de octubre, en el Coliseo Internacional. ¡Uno! ¡Con los mejores artistas! ¡La Dulce Encantadora Guaducaña! ¡Esta es la última noche! ¡Es Vinda Haya! ¡Tengo celos por todos! ¡Tengo miel! ¡La Pasta Quiquera! ¡Berta Victoria! ¡Dejo nalos de mi tarjeta! ¡Shadu! ¡Del Mantaro! ¡A mi corazón! ¡Mao Fernández! ¡Yuri! ¡Laura! ¡Luz del Mantaro! ¡Bella Golondría! ¡Lucero del Centro! ¡Ibeth Sánchez! ¡Rudy Coral! ¡Orquesta! ¡Amigos del Mantaro! ¡De Andrés y Jorge Gastelú! ¡La Filarfónica Unión Sociedad Perú! ¡La de los Ricos Guaynos! ¡Expresión Perú! ¡De Raúl Blancas! ¡Y de amanecida llega el Patrón del Perú! ¡Y ahora se churró para quedarte! ¡Sator Colo! ¡Y su banda! ¡Estarán las mejores instituciones turanteras y danzas de todo el Perú! ¡Regalos, sorpresas! ¡Feliz séptimo aniversario! ¡No sé si tendrás alguien que te hiera! ¡Ken Hidalgo! ¡El Fenomenal! ¡Domingo 6 de octubre, en el Coliseo Unopunopuno! ¡Te esperamos! ¡Austicia New Athletic! ¡Apoyando al deporte y al folclor! ¡Institución Educativa La Sorbona! ¡Empresa de Transportes Riz y Bus! ¡Escuela de Conductores Perú Car!